En la calle, el sector conocido como Los Grillos, ubicado en la vereda Agua Fría del corrimiento La Aurora, jurisdicción de Chiriguaná, fue asesinado de dos impactos de bala Freddy Ochoa Moreno. Se estableció que la víctima fue abordada por un sujeto que le disparó por razones desconocidas. Testigos dijeron que la comunidad auxilió a Ochoa Moreno, quien fue llevado de inmediato hasta el hospital, pero no pudieron salvarle la vida. El hombre no soportó los dos disparos que recibió en la región toráxica y el abdomen.